Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver el último, ultimísimo ya vídeo de rebajas, en este caso toca Zara, que la he dejado para el final y nada, quedaba una sección bastante más grande que el de PULIS TRADIVARIOS que os enseñé el otro día de PULIS, ya sabéis que no quedaba nada, pero bueno como siempre antes de empezar el vídeo recordad que tenemos activo el sorteo del mes de agosto, que este creo que sería el penúltimo vídeo, quedan del miércoles y son 50 euros en tarjeta regalo de Zara, pero ya sabéis que la podéis utilizar en cualquiera de las tiendas de Inditex para participar es muy facilito, tenéis que estar suscritos al canal, comentar todos los vídeos del mes de agosto y con eso ya estaríais participando y si queréis participar como dos veces en lugar de como uno, si me seguís por mi Instagram, que es duquesa de la moda como el canal participáis dos veces, además por Instagram estoy subiendo últimamente cosas muy chulas, así que ir a echarme un ojito como siempre os dejo todo en la cajita de info y nada más chicas, os dejo ya con el vídeo y entramos en Zara y había una sección muy pequeñita ya para las rebajas y lo primero que os enseño es este body en blanco que se ata al cuello, que ya sabéis que favorece un montón y además está muy bien de precio por 3,99 seguimos con esta chaqueta de puntito muy fina, como podéis ver se transparenta un poco por 12,99 en azul por aquí un top en lila por 9,99 y seguimos con otro en blanco por 3,99 de canalé con las tiras muy finitas, esto incluso para llevar por debajo viene genial y además de ese blanco también lo tenéis en negro todavía disponible por el mismo precio 3,99 y por aquí un body de satén, que este me lo probé yo en rosa en temporada y la verdad es que no sienta muy bien, sobre todo en mi estilo de cuerpo pero bueno, lo tenéis rebajado a 3,99 que también está genial otro básico más en blanco con la parte de los laterales en fruncido de canalé y también está por 3,99 para las que necesitáis básicos ahora mismo es el momento de aprovechar porque están tirados de precio y por aquí por 3,99 también un top en negro y ahora sí algún top de flores o colorinchis el primero que os enseño por 9,99 es este de tiras que se ata así con un montón de cuerdas en la parte trasera y queda muy muy bonito también de efecto satinado y otro un poco más vaporoso también con un montón de tiras que quedará yo supongo que bastante bonito este habrá que verlo puesto y el estampado la verdad es que es precioso como veis combina diferentes tonos y de precio lo tenemos también por 9,99 otro body más en blanco por 3,99 este es un poco más lencero y otro más en blanco por 9,99 este tiene un poquito de crochet en la parte delantera y por aquí uno de los bodys que más me gustaron de canalé en amarillo y tiene un escote en la parte trasera precioso por 5,99 y por aquí otro body más en blanco este tiene un detalle metálico en la parte de arriba y está por 9,99 la verdad es que es muy bonito por aquí os enseño una chaquetita de punto estilo torera porque es muy cortita por 3,99 en fucsia y seguimos con los fucsias tenemos este body por 3,99 de tejido así muy muy finito y por aquí otro más en negro por 3,99 también con la parte de arriba creo que es como el primero que os enseñé en blanco este también es como de los primeros que os enseñé pero en beige y un top más estilo corsé por 7,99 en este tono así como melocotón y seguimos con otro top en blanco por 3,99 de canalé con las tiras como veis ajustables que eso también viene genial más por 3,99 este otro body que tiene un detalle metálico también en el pecho que la verdad es que quedará bastante chulo yo creo por 5,99 otro top estilo corsé en fucsia con la parte trasera de nido de abeja y como veis se repiten mucho los tops por lo tanto hay tallas seguimos con este otro en rosita con la parte de arriba de encaje que la verdad es que es precioso por 3,99 estos colores pegan súper súper bien y un top de punto que también os enseñé hace nada ahora mismo lo tenéis por 5,99 y combina estos tonos tan bonitos y un vestidito que estaba por aquí colado en fucsia por 7,99 bastante básico y por aquí un top satinado por 19,99 porque no estaba marcado el precio pero no creo que sea de nueva colección así que supongo que valdrá 4 de 4 a 7 euros por aquí por 3,99 tenemos esta otra chaquetita de punto que tiene en la parte frontal fruncido y es que esto favorece un montón a las que tenéis el pecho pequeño como yo por 3,99 este top que ya sabéis que yo lo tengo y me encanta también favorece mucho al pecho pequeño y un body en marroncito por aquí otro top en negro que este además tiene un montón de cuerdas en la parte frontal por 7,99 y por aquí uno en fucsia que tiene el cuello alto pero bueno es de punto así que para entre tiempo no vendrá mal seguimos con este en beige que también tiene así como un montón de cuerdas en la parte frontal por 7,99 y otro más en beige de efecto satinado y este lo tenemos por 12,99 y otro corsé con estos tonos así como verde, rosa sobre el fondo negro que queda muy bonito por 5,99 y que me decís de este chalequito en amarillo clarito con el botón así en dorado super chulo por 15,99 que este todavía está algo caro para hacer últimos de rebajas otro corsé que os enseñé que se ata así con un montón de tiras en la parte trasera precioso por 5,99 y por aquí un body que mezcla naranja y verde que se van a llevar muchísimo ahora en otoño por 3,99 por 9,99 este otro jersey de punto muy fino y por aquí hay más prenditas que se repiten por 3,99 tenemos este otro top en beige que tiene así como las tiras y por aquí un jersey de cuello alto por 3,99 otro de cuello alto en negro pero de manga corta y no tenía precio seguimos con esta blazer por 17,99 en amarillo por 9,99 también tenemos esta camiseta en amarillo clarito y seguimos con esta preciosidad de top que tiene un escote ideal y supongo que también estará por 3,99 y seguimos con más prenditas que se repiten y aquí al fondo tenían unas blazers por 12,99 esta de cuadritos preciosa y por aquí una chaquetita muy básica de entretiempo por 17,99 preciosa en beige y otra más en blanco con los botones en dorado por 12,99 esta además se ve que es bastante buena por 12,99 la misma que os he enseñado antes y por aquí una vaquera cortita también estilo torera por 9,99 que no está nada mal y otra estilo torera por 12,99 en estos tonos verdes y mirad que botón estilo joya más bonito tiene y aquí estaba colado por 9,99 un short vaquero en negro por 12,99 este vestido satinado precioso en amarillo verde rosa y rojo y luego tenemos este otro vestido con cortes cut out en los laterales por 9,99 con la parte de arriba como veis así de triángulo que esto también favorecerá un montón y otro vestido más este en este tono así rosa clarito y no tiene precio así que yo supongo que rondará también eso los de 9 a 12 euros por aquí otro vestido más en verde y negro este es un poco más serio por 9,99 es así como de un punto muy finito y un básico en negro con la parte de las copas con aro y este vestido ya os lo enseñé con la flor en la parte de arriba como veis es muy vaporoso y lo tenemos de 40 euros a 13 que baja un montón con la espalda con cuerdecitas y otro vestido satinado en verde con las flores en un montón de tonos de verde de azul de rosa y no tenía precio tampoco pero supongo que rondará también los 10 euros la verdad es que había un montón de etiquetas que faltaban y por aquí otro vestido en negro que tampoco tenía precio pero me encantó el escote que tiene mirad que bonito es es también así satinado y bastante corto por 12,99 otro vestido más que este también está súper bien para entretiempo porque tiene manga larga pero a la vez es bastante finito y los colores pegan mucho para otoño por 12,99 otro así muy floreado estilo japonés con un estampado muy fuerte y otro más en básico en blanco que también es muy fresquito y lo tenemos por 12,99 por aquí vemos este que también os lo enseñé en algún vídeo por 12,99 con la parte de los tirantes de cadena en azulito y por aquí un vestido con manga simétrica en rosa y marrón os enseño la referencia porque como veis tampoco tenía el precio puesto y que me decís de este en blanco y negro también de puntito muy fino y tampoco estaba al precio puesto pero supongo que este sí que valdrá 9,99 otro vestido que os enseñé en temporada precioso de flores por 9,99 este el tejido es un poco más rígido y más de florecitas por 9,99 este es un poquito más oscuro pero estampado de las flores es muy bonito y como veis tiene una tira para atar al cuello precioso y más vestiditos que se repiten de los blancos hay bastantes el rosita que también hemos visto antes en azul este en verde que no os lo he enseñado es un poquito más largo que estos otros y la verdad es que está también bastante bien otro más en estampado todo fruncidito que estos también favorecen un montón por 12,99 y por aquí otro de manga larga que estos este estilo me encanta por cómo tiene la espalda tiene también un poquito de hombrera y otro vestido más por 12,99 con un pedazo de escote tremendo también fruncidito en la parte de abajo con un volantito y estos mismos que se repiten otra vez y otro vestido ideal como el que hemos visto antes con hombrera la parte de abajo también es muy bonita de manga larga por 12,99 euros y quería enseñaros también algún pantalón empezamos con este de cuadros en azules y negros con la pierna un poquito acampanada en la parte de abajo y luego tenéis este otro por 9,99 con las florecitas así muy muy fresquito también ideal para otoño por 5,99 tenemos esta otra faldita que estaba por aquí colgadita en verde con las flores en beige y empezamos con los shorts y las falditas la primera faldita que os enseño es esta satinada en negro que la tenéis en negro y en beige por 12,99 con frunciditos en los laterales que también favorecen un montón y en la parte del culete en la parte de atrás también tiene fruncido entero seguimos con este short en polipiel que os enseño la referencia porque tampoco tenía precio y este también me encanta para otoño la verdad es que es ideal otro short un poquito más de vestir que tampoco tiene precio de rebaja con los botones en el lateral en dorado también en beige tenemos esta minifalda con la parte del lateral con los botones así como en marroncito más oscuro y la tenemos por 17,99 esta tampoco baja mucho igual no está bien etiquetada y de efecto satinado también tenemos esta minifalda preciosa en blanco con las florecitas por 7,99 que está como veis está muy bien de precio por 12,99 tenemos otra falda satinada en fucsia con la parte frontal así cruzada otra minifalda preciosa por 5,99 que ahora os enseña el precio bien en esta otra en naranja con el lateral fruncido y más en naranja tenemos esta otra por 7,99 con el volantito en la parte de abajo que también es preciosa y ahora mismo se lleva mucho este estilo de short lo tenéis en verde por 7,99 que la verdad es que es muy bonito y otra faldita en naranja esta es una talla un poquito más grande de los mismos sorteantes pero en marrón y por aquí por 15,99 uno en vaquero que también es muy bonito y más faldas satinadas estas las tenemos en rosa por 12,99 y por aquí una faldita un poco más rígida por 12,99 en este tono verde precioso por 12,99 otro short en lila y marrón y por aquí otro más en azul que este también es bastante de elástico por 5,99 y más de elástico tenéis un montón en un montón de colores como veis fucsia este otro en diferentes tonos de verde por 9,99 una falda de tablas en negro por 5,99 otra faldita verde por aquí por 15,99 otro short en negro con un poco de rotos y me hizo mucha gracia porque me dieron como un cajón enorme de calcetines que nunca había visto calcetines en Zara la verdad pero tienen que tener una sección y había como pulseritas un montón de calcetines por 5,99 que son bastante gorditos la verdad así que bueno y tenéis un montón de colores y luego al lado tenían zapatos pero muy poquitos estos por 19,99 me llamaron la atención porque es que estaban antes por 100 euros o sea 100 euros y mirad que pedazo de tacón pues nada ahora lo tenéis por 20 euros que os parece bueno espero que os haya gustado muchísimo el vídeo he intentado enseñar todo lo que he podido sí que es cierto que quedaban bastantes cositas luego estaban los percheros estos altos que tengo que estar así para moverme y no os he enseñado gran cosa y nada más con este como os decía al principio acabamos con los vídeos de rebajas ya todos los que vengan serán de nueva colección y nada más sí que he visto cosas muy chulas de nueva colección así que pronto iré y os haré vídeos nuevos y nada estos días os voy a estar subiendo también los vlogs de las vacaciones que hemos ido a Mallorca y nada que me haría mucha ilusión que los vierais como siempre así que nos vemos el miércoles en el vlog echadme un ojillo al tiktok y al instagram que ya sabéis que por ellos subo vídeos de outfits prácticamente todos los días con ropa que hay ahora mismo en tienda os subo unboxing de un montón de cositas también que me van llegando por allí estamos un poquito más en contacto porque os subo vídeos diarios y nada más chicas que paséis una semana estupenda y nos vemos el miércoles un beso enorme adiós chau